Ambrosino le preguntaba a Chipola si de verdad Chipola va a denunciar a las mujeres que han hecho esta denuncia mediática. Sí, las voy a querellar. Y no solo eso, sino que Carinara, ¿por qué sigue utilizando el apellido? Sí, sí, dicen que es todo junto. Teniendo rédito económico. Dicen que es todo junto, doctor. No usa el apellido. Carinara es un nombre y apellido todo junto, digamos. Es una sola palabra. Es lo mismo. Pero ¿por qué se puso Nara? Se lo puso Santiago del Moro. Esa es la orden que le dio Andrés. Bueno. Igual me parece mínimo el tema del apellido en esta situación. O sea, me parece importante lo que está respondiendo Chipola, que tiene que ver con el juicio a Cari y a todas las chicas. Pero igual no es mínimo, Dani, porque justo ahora quiere reclamar el por qué usan el apellido de él. Justamente ahora no te da, digamos, no es justamente algo más de violencia diciendo todo este tiempo no le molestó. ¿Para vos? ¿No puede reclamar derecho? No, no es todo violencia. Justamente no le interesaba ahora que usen su apellido. Si va a un lugar a comprar algo y le dan menos vuelto y es mujer, no se lo puede reclamar tampoco porque es violencia. No, para nada. Y yo soy como mujer, soy la que muchas veces digo que también la... No estoy chicaneando porque la escuché que cuando le preguntaron por qué yo era abogado de los dos. Escúchame una cosa, Chipola. La doctora Rañazal lo está tratando de usted con mucho respeto y con mucha altura. Usted la está tratando de vos que decís. No, no, no. A ver, vamos, empecemos bien. Ordenados, respetuosos todos. Es que empezamos mal desde el momento que dijo que yo ejercía violencia mediática. Pero Alejandro, justamente porque lo que no queremos y no está bien el mensaje como abogados que quiero que quede en el programa de hoy es que justamente las personas que hayan hecho las denuncias y que después por justamente su situación de víctima de violencia de género no van a ratificar esas denuncias, tengan encima que ir a pagar un abogado porque le hacen una denuncia eventualmente o una querella por haber hecho, divulgado una situación. Porque en este caso se da que son mediáticas, son figuras mediáticas, pero es lo que sucede en la mayoría de los casos que no salen en los medios. Entonces no me gusta como mensaje. Está claro, está claro, doctora. Es que una persona que sufrió de violencia después encima tenga que bancarse, que le vengan a hacer un juicio porque se sentó en un programa de televisión cuando se sintió tal vez un poco más fuerte porque esa persona estaba detenida a contar sus pesares de su momento. Está clarísimo. Y le hago una consulta, ¿no existen causas en donde se hicieron escraches y los hombres se terminaron suicidando y después resultó que era falso? Bueno, y también hay muchas mujeres que terminaron muertas, doctor, con denuncias que quedaron sin verificar. Bueno, está bien, pero usted está diciendo que hay que guardar el derecho que tiene el hombre directamente a reclamar algo. A ver, ¿qué quiere preguntar Ventura? A ver, independientemente de esta causa, la pregunta que me hago es la siguiente. En función de la simpatía y, digamos, la empatía que tiene, en este caso, Andrés Nara, con la prensa, con los medios, ¿a usted no le llama la atención como persona? Le digo, ya no como abogado. Digamos, todas las denuncias y todas las causas que han llovido sobre su persona en cuanto a su proceder en la vida, yo digo, ¿por qué las mujeres se ensañan con él yendo a denunciarlo y a envolverlo en cada escándalo, uno peor que otro, que termina con una detención, que termina cometiendo un delito, que es la fragancia, que es algo que es justamente por lo cual permanece en la detención? Entonces, digo, ¿se ensañan solo con Nara porque es el papá de Wanda y de Zaira? ¿O hay algo que falla en Andrés Nara que, evidentemente, debe elegir o malas parejas, o las parejas son víctimas realmente de un proceder inexacto? Es que yo viendo lo que es sus antecedentes penales, al no tener ninguna condena, yo entiendo que son a los meros efectos de que le rinde mediáticamente también. ¿Por qué no tenemos que ponernos desde ese punto? A ver, perdón, perdón, para entender lo que dice, doctor. ¿Usted lo que está diciendo es que a Andrés Nara le saca, digamos, una ventaja comercial a todo esto? Andrés, no, no, Andrés, las mujeres que hacen denuncias que después no las hacen en forma... ¿Y Barbasola qué ventaja estaría sacando, Chipola? Pero Barbasola no hizo ninguna denuncia. Está bien, pero la declaración... Pero el caso existió. Pero la declaración cuenta que eso existió, no hay denuncia, pero la declaración... Pero todavía no, pero todavía eso no se probó, por eso lo tengo en libertad. Pero si ustedes lo reconocieron. ¡Ay, Chipola! Doctor, ustedes reconocieron qué pasó. A ver, el viernes a las 18 horas, ¿pasó algo o no pasó nada? Le pregunto. Sí, hubo una discusión acalorada entre los dos. Sí, y cuando llegó la policía encontró a Andrés arriba de Barbasola amenazándola y lo llevaron detenido. No, no, esto es imposible, tuvieron que haber roto la puerta para eso. Perdón, perdón, pero Chipola, escúcheme una cosa. Por más discusión acalorada, ahí el señor Nara tiene un rajunión en la cara. Y tampoco queda presa por una discusión acalorada. ¿Qué es eso? ¿Quién se lo hizo esa rajunión? Chipola. No, desconozco, no le pregunté. Está bien, pero que pasó, pasó, Chipola. ¿Y esto cómo va a quedar? Con él sobreseído seguramente para la ley, pero pasó, digo, como los casos anteriores que usted decía, quedó sobreseído, no pasó. La verdad es que esto pasó y seguramente va a quedar sobreseído él, pero pasó. No sabemos, en realidad no sabemos, Alejandro, corregime si me equivoco, digo, Andrés estuvo preso desde el viernes hasta hoy al mediodía, más o menos. Le dan la escarcelación, pero va a un juicio oral, o sea que evidentemente si va a un juicio oral o aceptan una probation, quiere decir que algo pasó, porque judicialmente, si no, no pasaría todo esto. Es que una probation no implica reconocer el hecho, es una suspensión del juicio y por una serie de pautas. Pero para una probation no tiene que aceptar que ocurrió eso. No, 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 no es una suspensión, es un instituto que lo que hace es no llegar a juicio a través de una serie de pautas y después si él cumple las pautas. ¿Y eso no es admitir culpabilidad? No, no es admitir culpabilidad. ¿No es una pena abreviada? No, 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 una cosa es un juicio abreviado en donde él reconoce una pena y otra cosa es una suspensión del juicio. Y en la aclaración, ahora Chipola sigue siendo la carátula, aunque usted la rechazó, pero el fiscal la sostiene, lesiones leves calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género en un concurso real con amenazas. Cuando Luis Ventura dijo flagrancia es porque la policía, dos agentes ratifican que al llegar comprueban que eso que había sido primero advertido por una llamada telefónica se supone de barbasola y ocultada por la operadora del 911, lo pudieron ver. Porque si no la policía no hace un acta marcando que descubrieron en flagrancia ese delito. No, es que no debería haber entrado en flagrancia, por eso se lo pasaron a la Fiscalía de Violencia de Género en principio y la tomó el doctor que dijo, que escuché el audio, que dijo que él no iba a permitir que esté en libertad personas y yo lo tengo en libertad hoy. Perfecto, bien. Chipola, hasta acá Corita, perdón. La próxima vez que hablaremos con Chipola tendremos más noticias acerca de este caso. Le agradecemos la comunicación. Chipola, un saludito. Hasta luego. Un saludo. Gracias. Estás en el 7. Gracias.